Tienes la cifra exacta, el gesto ideal, la fuerza sexy, te no pasarán, y te burlabas de las órdenes. Dice, ¿qué horas son estas? ¿Qué días hoy? Si hemos dormido, si ha salido el sol, la noche estaba fría, pero tú no. Te despides del desfile, cuentas pendientes y nada que objetar, y a tu salud, suerte y relámpago. Nos mataron los precios, estamos en medio de todo, pero bien. No me sigáis, no me expliquéis, ni lo intentéis. Los misterios que vendrán. La estrategia sin control. No contestas, no te vendes. Tienes la cifra exacta, el gesto ideal, la fuerza sexy, te no pasarán, y te burlabas de las órdenes. Dice, ¿qué horas son estas? ¿Qué días hoy? Si hemos dormido, si ha salido el sol, la noche estaba fría, pero tú no. Dice, ¿qué horas son estas? ¿Qué días hoy? Si hemos dormido, si ha salido el sol, la noche estaba fría, la noche estaba fría, la noche estaba fría, pero tú no. Dice, ¿qué horas son estas? 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 ¿Qué